Sigismund, conocido como ruina de reyes, el cruzado o el maeste de los templarios, fue el primer capitán de la legión de los puños imperiales durante la gran cruzada y durante la era de la erigía de Horus. Pero su nombre ya resonaba antes de este último periodo oscuro, pues ya durante la gran cruzada su lealtad y su habilidad marcial fueron legendarias. Nacido en terra y criado en las legiones astartes cuando la gran cruzada estaba en su apogeo, ascendió en rango y renombre gracias a un simple hecho. Era un guerrero de letalidad y habilidad sin igual. Debajo de los primarcas, quizás nunca ha habido un guerrero más hábil en el combate. A través de los campos de batalla de cientos de mundos y de las zonas de duelo de cada legión, nunca fue derrotado excepto en una ocasión, y solo a través de la traición, cuando recibió un cabezazo en la cara del infame primer capitán Yagos Evatarion de los Amos de la Noche. El fuego del cruzado siempre erdió intensamente en él, y si un guerrero podía encarnar el espíritu de noble conquista de la gran cruzada, ese era Sigismund. Aquellos que lo enfrentaron en el círculo de espadas, o los que estuvieron a su lado en la batalla, hablaban de una furia encadenada por una voluntad de hierro y un genio inherente para enfrentar la muerte, una combinación de cualidades que casi rayaba lo sobrenatural. Fue su habilidad y su fuego lo que llevó a Sigismund a comandar a los templarios de la primera compañía de la religión, y la posición más exaltada en los puños imperiales por debajo de su mismísimo padre, el primarca Rogaldorn. Tras los trágicos acontecimientos de la religión, las legiones de marines espaciales se dividirían en capítulos más pequeños. Sigismund se convertiría entonces en el primer gran mariscal, señor del capítulo de los recién formados templarios negros, después de la segunda fundación, a principios del XXXI milenio. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre transformación, trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario jefe, y hoy, en este programa número 89, os voy a hablar acerca de Sigismund, el paladín del emperador. Como ya sabéis, este podcast puede escucharse en Spreaker Radio, en iTunes, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Castbox, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser y en la audioteca. Y para cualquier idea, crítica o sugerencia, tenéis mis redes sociales. Facebook.com barra Biblioteca de Tisca. En X, el usuario, arroba Biblioteca de Tisca. Y en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Paso a mencionar que tenemos un grupo de juego en Steam y un canal de chat de voz en Discord. Los podéis encontrar en los enlaces que pongo tanto en YouTube, como los que tengo opinados también en otras redes sociales. Si queréis hablar de cualquier cosa, compartir relatos, historias, memes, vuestros propios artworks, o incluso tratar de organizar algún tipo de partida. Hay gente que juega rol, hay gente que juega algún juego online. Pues ahí lo tenéis. Y bueno, en cuanto al sumario de hoy, pues toca... Vamos acabando lo que sería ya la década de programas, ¿vale? Retomando un poquitín el ritmo. Este programa va a ser un poco más corto que los anteriores. Es un programa dedicado a un personaje. Es una cosa que llevaba despidiéndome hace mucho tiempo y que estaba apuntado y pensé, ¿por qué no? Vamos a hacer un programa un poco más corto porque los dos siguientes van a ser muy largos. Solo deciros que el programa siguiente va a ser de Guerreros del Hierro. Hay que hablar de apertura de los Guerreros del Hierro. Y llevo ya 61 páginas de guión y crechendo. Aún no lo tengo completo. Así que va a ser un programa largo. No tan largo como el de Angron, supongo, pero sí que hay muchas cosas, muchas, muchas que contar. Y bueno, hoy va a tocar hablar de Sigismund, primer capitán de los puñes imperiales, primer gran marescal de los templarios negros. Y este programa va dedicado a Libre Nocturna, compañero de armas en Final Fantasy XIV Online, máster de rol con mucha carrera y gran pintor de miniaturas. Sé que le gusta Sigismund, así que este relato va para ti, amigo. El celo hace que todas las cosas sean posibles. El deber hace que todas las cosas sean simples. Primer capitán Sigismund de la Legión de los Puños Imperiales Sigismund nació durante las guerras de unificación en Terra, dentro de una ciudad que luego fue incendiada durante el conflicto. Mientras escapaba de la destrucción de la ciudad, Sigismund quedó huérfano y finalmente se encontró en el campo de refugiados de la meseta de Ionus. Poco después de que terminaron las guerras de unificación, él estaba entre un grupo de jóvenes huérfanos que estaban protegidos por una joven llamada Terra. Ella defendió a los huérfanos del campamento de los ataques de las pandillas y durante uno de ellos usó una barra de metal para hacerlos huir. Sin embargo, los huérfanos sabían que los pandilleros volverían en busca de venganza y permanecieron en su escondite. Mientras lo hacían, Nestro, uno de los huérfanos más jóvenes, esperaba que la pandilla no los encontrase. Terra, sin embargo, le dijo que los pandilleros seguramente lo harían, pero que ella protegería a los huérfanos. Poco después, se demostró que ella tenía razón, cuando los huérfanos escucharon a la pandilla acercarse a la puerta de su escondite. A pesar de estar herida de su última pelea, Terra comenzó a prepararse para enfrentarlos una vez más. Al hacerlo, se adrodilló y cerró los ojos antes de apoyar la frente en la barra de metal. Este era un ritual que Terra hacía antes de todas sus peleas, aunque ninguno de los huérfanos sabía por qué. Sigismund fue testigo de esto y finalmente le preguntó a Terra por qué lo hizo. Ella no le respondió y los pandilleros pronto llamaron a los huérfanos para que los enfrentasen. Esto hizo que Terra finalmente abriera los ojos y comenzara a temblar. Sin embargo, se estabilizó rápidamente y comenzó a moverse dolorosamente hacia la puerta. Al ver esto, los otros huérfanos supieron que todavía estaba herida y comenzaron a gemir de miedo. Sigismund también lo sabía y trató de evitar que Terra se fuera. Sin embargo, ella negó con la cabeza y le dijo a Sigismund que esta pelea tenía que suceder. Ella había lastimado demasiado a los pandilleros como para que estos dejaran a los huérfanos en paz. Si Terra no los derrotaba ahora, entonces los pandilleros continuarían persiguiendo a los huérfanos. Así pues, salió del escondite y cerró la puerta detrás de ella. Pasaría algún tiempo, pero eventualmente los pandilleros comenzaron a llamar a los huérfanos para enfrentarlos una vez más. Ninguno de los temorosos huérfanos lo hizo, hasta que Sigismund comenzó a moverse hacia la puerta. No era el mayor de los huérfanos restantes, ni tampoco quería enfrentar su muerte luchando contra la pandilla. Sin embargo, Sigismund sabía que, a menos que lo hiciera, los huérfanos quedarían a merced de la pandilla. Después de abrir la puerta, vio cerca al cuerpo sin vida de Terra. La protectora de los huérfanos yacía muerta en un charco de su propia sangre, con el bate de metal cerca de ella. Los lascivos pandilleros lo rodearon y preguntaron a Sigismund si se arrodillaría o si moriría como lo hizo Terra. En respuesta, el temeroso Sigismund se arrodilló y agarró el bate de metal de Terra, lo que provocó que la pandilla comenzara a reír. Mientras lo hacían, Sigismund cerró los ojos y apoyó la frente en la barra de metal como había visto hacer a Terra. Esto calmó sus nervios y le impidió temblar. Segundos después, los pandilleros se abalanzaron sobre Sigismund, pero éste los golpeó una y otra vez estoicamente mientras protegió a los huérfanos de los asesinos de Terra. Probablemente, ahí se ganase Sigismund su título de ruina de reyes, puesto que la pandilla a la que combatió se hacía llamar los reyes cadáver. Desde ese día, Sigismund continuó usando el ritual de Terra a lo largo de su servicio al imperio. Unos 12 años después de derrotar a la pandilla, Sigismund se convirtió en un puño imperial, siendo seleccionado para unirse a los hermanos templarios de la legión. Sigismund fue uno de los más jóvenes en la historia de los puños imperiales en recibir este honor, y recibió su entrenamiento con el forjador de armas de los templarios, Apius. Durante su entrenamiento juntos, Apius observó que Sigismund era un gran guerrero, que se convertiría en templario e incluso que tenía potencial para ser eso y mucho más. Sin embargo, después de decirle esto al joven, Apius le preguntó a Sigismund por qué luchaba. Ningún puño imperial dio jamás un paso atrás en su lucha por el imperium, pero cada uno tenía su propia razón para luchar. La pregunta hizo que Sigismund recordara cuando los pandilleros tenían rodeados a los asustados huérfanos de Terra. Así que Sigismund respondió a Apius que su razón era proteger a los imperiales que eran demasiado débiles para defenderse de los enemigos de la humanidad. Esta respuesta satisfizó a Apius y Sigismund se unió así a los templarios. Sigismund sirvió junto al propio primarca de la legión de los puños imperiales, Rogaldorn, y lucharía durante toda la Gran Cruzada. Famoso por su temeridad y destarudez, tenía una tendencia a atacar al enemigo de frente, sin importar el peligro o la misión que le habían enviado cumplir. Esta tendencia podía haber sido un problema si no hubiera sido un guerrero tan soberbio que podía derrotar a casi cualquier oponente. Ascenderían sus rangos, y cuando se necesitó un nuevo primer capitán para los templarios, Sigismund se presentó como posible sucesor. Esto requería que se sometiera a un ritual de combate, donde se enfrentaría sucesivamente a 200 templarios en combates de uno contra uno. Tendría que derrotarlos uno tras otro, sin tregua, si quería convertirse en su líder. Cuando comenzó el ritual, Sigismund derrotó primero a Anaxus y luego a Ecturo. Lo que siguió después, se sintió como un borrón para Sigismund, mientras derrotaba un templario tras otro. Eventualmente, derrotó a Carivar, su retreador número 199, antes de que Sigismund se enfrentase a su último enemigo, su mentor, Apius. Para entonces, sin embargo, el antiguo maestro de armas yacía enterrado dentro de un Dreadnought contentor, y Sigismund estaba ya en sus límites físicos. Esto, combinado con el tamaño y la fuerza del Dreadnought, casi permitió que Apius derrotase a Sigismund. Después de ser derribado por Apius, Sigismund se encontró aceptando su fracaso. No había enfrentado el ritual por el honor, ni por el rango, ya que no eran lo que lo impulsaba. Fueron solo una consecuencia del deseo de Sigismund de enfrentar y luchar contra el propio destino, sin dar un paso atrás. Sigismund sintió que si ahora no podía resistir y superar la prueba, entonces merecía perder. En ese momento, sin embargo, Sigismund escuchó una voz que preguntaba. ¿Pero quién sino tú? ¿Quién resistirás si tú no lo haces? ¿A quién dejarás morir en tu lugar? No tenía idea de quién había hablado, ya que podía haber sido su propia voz, la de Apius o incluso la de Tera. Sin embargo, sin importar quién había hablado, la pregunta de la voz hizo que Sigismund se levantara y esquivara un golpe de Apius, que lo habría matado. A pesar de estar gravemente herido, Sigismund pudo moverse rápidamente y desactivar el Dreadnought de Apius. Con eso, Sigismund derrotó a 200 templarios y su primarca, Rogaldorn, estuvo allí para presenciarlo. Dorn proclamó a Sigismund como el nuevo primer capitán de los templarios y le entregó la espada de energía reliquia Imperator Rex. Sigismund la aceptó y mientras miraba a sus compañeros templarios, sintió como si pudiera saborear el polvo de la meseta de Ionus de nuevo. Sigismund, luego, comenzó el ritual de Tera, arrodillándose con el Imperator Rex en sus manos y cerrando los ojos, antes de colocar su frente en la espada de energía. Un guerrero sombrío y letal, infatigable y despiadado en la refriega, para los espectadores, Sigismund era menos un guerrero mortal y más una agencia imparable de los destinos oscuros. Esto llevó nada menos que al primarca Sanguinius de los Ángeles Sangrientos a afirmar sobre Sigismund que más que el campeón de su hermano Dorn, le parecía el campeón de la propia muerte. La habilidad de Sigismund era legendaria, incluso entre los guerreros transhumanos que eran los legionarios estartes. Nadie podía igualar su talento instintivo para dar muerte y encontrar la más mínima grieta en la guardia de su enemigo para explotar su perdición. Durante la campaña a Strani, Sigismund fue el único superviviente de una emboscada al principio del conflicto por parte del Imperio de Máquinas Strani. Después del rescate, dio su informe sobre los Strani y sus debilidades percibidas, no solo a Dorn, sino también a Horus Lupercal, primarca de los lobos lunares, y también a Ferrus Manus, primarca de los manos de hierro. Surgió entonces una disputa entre Ferrus y Dorn sobre lo que debería hacerse con los Strani, con el primero deseando su destrucción total como tecnoerejes, mientras que el segundo deseaba su vuelta al redil imperial. Debido a la intervención de Horus, se acordó que el asunto se resolvería una vez que terminase la lucha. Así, después de la guerra, Ferrus exigió que su honor quedase satisfecho, y Sigismund se bateó en duelo contra el campeón Thos, centurión de los manos de hierro. Después de una batalla difícil entre los dos campeones, Sigismund logró derrotar a Thos, pero el guerrero se negó a ceder ante el campeón de Dorn. Fue entonces cuando Ferrus declaró que el guerrero nunca se rendiría a menos que se lo ordenasen, y le preguntó a Sigismund si estaba dispuesto a derramar la sangre de sus compañeros astartes. Sigismund respondió que no lo haría, no por algo tan insignificante como un telodonor. Ferrus estuvo de acuerdo, y ordenó a Thos que cediese, declarando vencedor a Sigismund. Después de convertirse en el primer capitán de los Templarios, Sigismund también se convirtió en oficial auxiliar de su primar carro Galdorn. Este demostró una visión fría y realista del futuro del Imperio. Mientras conversaba con los capitanes Garviel Loken y Tarictor Gadon de los Lobos Lunares, expresó su creencia de que la Gran Cruzada nunca terminaría. También pronunció una sorprendente declaración sobre la naturaleza del Imperio, tal vez incluso la naturaleza del hombre. El espacio es ilimitado, al igual que nuestro apetito por dominarlo. En algún momento al final de la Gran Cruzada, los puños impenales sirvieron junto a la brutal legión de los Devoradores de Mundos durante una cantidad significativa de tiempo. Durante estas campañas, Sigismund se convirtió en un camarada cercano del capitán de asalto Karn, palafranero del primarca de su legión, Angron, señor de las Arenas Rojas. Los dos guerreros llegaron incluso a referirse el uno al otro como hermanos juramentados. Estos brazos se forjaron en los fosos de combate del buque insignia de la decimosegunda legión, el Conquistador, donde Sigismund se hizo un nombre impresionante ganándose el epíteto de el Caballero Negro. La tradición de usar cadenas para atar almas a los brazos fue iniciada originalmente por los Devoradores de Mundos, una tradición que finalmente se extendió a las otras legiones de marines espaciales después de que su popularidad se extendiera más allá de los campos de batalla de los Devoradores de Mundos. Sigismund adoptó la costumbre con su celo habitual, atando sus armas caballerescas a sus muñecas con densas cadenas negras. Esta práctica de usar cadenas de devoción sería adoptada más tarde por el capítulo de los Templarios Negros de la Segunda Fundación. Pasaremos nuestras vidas luchando para asegurar este imperio, y luego me temo que pasaremos el resto de nuestros días luchando para mantenerlo intacto. En el futuro lejano, solo habrá de guerra. Primer Capitán Sigismund compartiendo sus pensamientos privados con el Capitán Tarik Tolgadón, segundo Capitán de la Legión de los Lobos Tunares. Ya entrando a los acontecimientos de la Legía de Horus, Sigismund lideró un escuadrón de hermanos templarios que acompañó a su primal creó una acción de abordaje para rescatar a los supervivientes de la castigada nave Eisenstein, bajo el mando del Capitán de Batalla Nazaniel Garro, ex-legionario de la Guardia de la Muerte, quien había informado a Rogaldorn sobre la perfide del Señor de la Guerra Horus, relatando sus teccioneras acciones durante la atrocidad de Isban III. Después de estas sorprendentes revelaciones, el primarca se aisló temporalmente para tomarse un tiempo para absorber la gravedad de tales terribles presagios. Una vez que tomó una decisión, Dorne ordenó a Sigismund, como su poderoso brazo derecho, que emprendiera una misión en el sistema Isban para evaluar la situación y ayudar a los leales supervivientes. Durante este periodo de aislamiento, Sigismund tuvo que luchar contra la terrible noticia de la traición de sus antiguos hermanos. Eventualmente, conocía a uno de los supervivientes de la Eisenstein, Eufrati Killer, una ex-rememoradora y ahora celosa seguidora del Lectitio Divinitatus. Su fe en el emperador demostraría ser tan absoluta que le proporcionaría protección psíquica contra los poderes de los demonios convocados desde la disformidad, y Killer se convertiría en uno de los primeros santos reconocidos por el credo imperial. Esta informó al primer capitán de que el señor de la guerra finalmente atacaría a Terra, y que cuando finalmente lo hiciera, Sigismund se vería obligado a elegir donde tomaría una posición. Killer también compartió una visión con Sigismund mostrándole la muerte del imperio, así como la suya propia. Una de estas elecciones resultaría en la muerte de Sigismund. Muerte y sacrificio lejos, bajo la luz de una estrella desconocida, solo y sin recordar. La otra opción resultaría en una guerra sin fin. Antes del final, su padre Dorn lo necesitaría. Profundamente afectado por su conversación, la resolución del primer capitán, normalmente estoico, se vio gravemente afectada. Como resultado, Sigismund solicitó que se le permitiera permanecer al lado de su primarca. Así, el mando de la flota de la retribución pasó al veterano capitán, Jonak. El primarca no entendía por qué Sigismund hizo tal petición, sin embargo, confiaba ciegamente en su hijo y accedió sin dudarlo. Pasaron muchas semanas solares después de que Dorn escuchara y viera pruebas de la traición de su hermano. Sigismund recordó la ira en los ojos de su padre genético. Dorn había querido ir y enfrentarse al mismo Horus, escuchar la confesión del traidor y vengarse con sus propias manos. Pero el deber lo había detenido. El deber hacia el emperador y el imperio que Horus ahora buscaba destruir. Habían regresado a Terra, pero Dorn había enviado a sus hijos como emisarios de su ira. Lo había llamado flota de retribución. 30.000 puños imperiales y más de 500 naves de guerra se habían lanzado hacia el sistema Isbahan, una fuerza lo suficientemente grande como para someter a 100 mundos, soportando la ira de un hermano. Ahora, una segunda fuerza de muchas legiones se reunió para atacar Isbahan V, pero no había noticias de la flota de retribución. Aunque Dorna accedió a la petición de su primer capitán de permanecer este a su lado, Sigismund se había guardado la verdadera razón para sí mismo, sintiendo que el primarca no lo entendería. De hecho, Sigismund apenas lo entendió, pero había tomado su decisión. Ese engaño pesaba desde entonces sobre Sigismund como las cadenas de un penitente. Mientras supervisaba la construcción de las fortificaciones y defensas del palacio imperial, Sigismund estaba presente cuando Dorna recibió la trágica noticia de la masacre del desembarco. El contraataque imperial había sido masacrado en Isbahan V. Vulcan y Korax habían desaparecido. Ferrosmanus estaba muerto. Los amos de la noche, los guerreros de hierro, la legión alfa y los portadores de la palabra estaban en el bando del architraidor Horus. Un primarca muerto, dos perdidos, tres legiones se fueron y cuatro pasaron de amigo a enemigo en el espacio de un puñado de palabras. Tal como la visión que Euphrates y Killer le habían mostrado a Sigismund, este fue el verdadero comienzo del fin. Si cuatro legiones más podían volverse contra el emperador, ¿por qué no más todavía? Eventualmente llegarían a Terra, ya que era donde los puños imperiales debían permanecer, y permanecerían solos. Dorne ordenó a Sigismund que purgase cualquier remanente de los traidores dentro del sistema solar. Se le permitió usar lo que fuera y a quien fuera que necesitase, para tomarlos o destruirlos como debía. Tras esta triste noticia, Dorne ordenó que el resto de la legión de los puños imperiales fuera llamada a Terra, incluso si quemaban a mil astrópatas para llegar raudos hasta el mundo trono. Más tarde, antes de partir hacia Marte, Sigismund sintió que debía revelarle a su padre genético sus verdaderas razones para regresar a Terra, y por qué no podía tomar el mando de la flota de la retribución. Compartió con Dorne las verdades que le reveló la rememoradora Euphrates Killer. Enfurecido por las revelaciones de su hijo, el primarca reprendió a Sigismund. Fueron hechos para servir, le explicó el primer capitán. Cada primarca y cada hijo de un primarca existían para servir al imperio. Su existencia no tenía otro significado. Sus elecciones no eran suyas. Su destino no era suyo para elegir. La voluntad de Sigismund era la de Dorne, y a través de su primarca, esta era la voluntad del emperador. Dorne había confiado en él, y Sigismund había adrochado esa confianza en el orgullo y en la superstición, como los que ahora se revelaron contra el emperador. Avergonzado, Sigismund ofreció su espada a su padre genético para quitarle la vida, pero el primarca se negó. Mantendría a Sigismund como primer capitán, pero nadie sabría jamás lo que había hecho. Dorne no permitiría que el miedo y el orgullo de Sigismund sembrasen dudas entre sus filas. Su vergüenza sería suya para soportarla él solo. Dorne luego repudió a Sigismund como uno de sus hijos, porque sin importar lo que le deparase el futuro, Sigismund nunca volvería a ser uno de los suyos. Sin embargo, Killer le había revelado a Sigismund que lo necesitarían antes del final. Su padre lo necesitaría. Él debía soportar lo que vendría. Sigismund estaba agradecido de que todavía estuviese vivo, y por lo tanto, de todavía poder servir. El cruzado juró que no fallaría. Fue también durante la elegía de Horus, cuando estalló el cisma de Marte, que se desató una guerra abierta en todo el planeta rojo entre las fuerzas del Leal Mechanicum y los tenedores del Mecánicum Oscuro. Marcador el Sigilita, el regente de Eterra, encargó al primarca Rogaldorn una misión de vital importancia, asegurar las forjas de Marte. Dorne informó al Sigilita que enviaría al primer capitán Sigismund y a cuatro compañeros, de puños imperiales para llevar a cabo la tarea. Las forjas de Mondos Oculum y Mondos Gamma produjeron la mayor parte de las selva armaduras y armas de los Astartes. Les pediría que atacaran allí primero, y cuando estuvieran en manos de los Leales, los puños imperiales empujarían hacia afuera y asegurarían las demás forjas. Las compañías de Sigismund aterrizaron entonces en Mondos Oculum, cuando el resto de la fuerza expedicional imperial luchaba por la superficie de Marte. Después de un rápido despliegue bajo fuego, a la sombra del volcán Pavonismons, trece compañías de los regimientos de Oplitas Saturninos del ejército imperial avanzaron sobre las líneas de circunvalación que rodeaban la fragua de Ipluvien Maximal. Más al sur, dos compañías de puños imperiales y cuatro regimientos de ganaderos jovianos, casi 15.000 soldados del ejército imperial, bajo el mando del capitán Cambadía de los puños imperiales, aterrizaron en el complejo de forja Mondos Gamma. Nada de su misión a Marte salió como se suponía. Cambadía y los regimientos jovianos se vieron envueltos en una lucha por sus vidas en Mondos Gamma, y las compañías Saturninas encargadas de romper el asedio a la forja de Ipluvien Maximal habían sido rechazadas repetidamente por las criaturas armadiblemente alteradas del mecánicum oscuro. Aunque la lucha resultó desesperada, Cambadía aseguró la forja de armaduras y los hilos de municiones, pero su compañía fue superar al número por 100 a 1. Las fuerzas del traidor Krom lo empujaron de regreso a los campos de aterrizaje y sus pérdidas fueron graves. Sigismund sabía que la fuerza expedicional imperial no sería capaz de contener la forja, pero se habían asegurado una gran cantidad de suministros esenciales para el tránsito a terra. Las compañías de Sigismund habían decidido sobre Mondus Oculum sin saber si tenían que luchar para asegurar la forja, pero fue un alivio descubrir que el fabricante Locum Cain aún se mantenía fiel al emperador. Sigismund aseguró grandes cantidades de municiones para enviarlas de regreso a terra, incluidas casi 12.000 servoarmaduras Mark IV y casi el doble de armas. Pero a los leales se les había acabado el tiempo. A pesar de que los servidores trabajaban a plena capacidad, no eran lo suficientemente rápidos para cargar los transportes a granel, ya que los capitanes de navío de Sigismund le informaron de que se acercaba una fuerza enemiga considerable, compuesta por infantería traidora, dreadnoughts, skitari y al menos dos legiones titánicas que comprendían casi 60 máquinas de guerra en total. El deseo de Sigismund de vengarse sangrientamente de aquellos que se rebelaron contra el emperador estaba en pugna con la misión que le había encomendado a su primarca de asegurar las armaduras y las armas de la forja de Cain. De mala gana, sabía que debía mantenerse fiel a su misión, porque las fuerzas desplegadas contra ellos eran demasiadas y sus órdenes no permitían fútiles gestos de desafío. Locum Cain advirtió al primer capitán de los puños imperiales que si caían las forjas de Mondus Oculum y Mondus Gamma, el imperio no tendría forma de reponer las pérdidas de combate que sufrirían contra los cedores de manera significativa. Después de solo unas pocas horas de lucha, tanto Mondus Oculum como Mondus Gamma estaban ardiendo y grandes extensiones de maquinaria y capacidad de fabricación habían sido destruidas. El imperio sentiría la pérdida de una tecnología en conocimiento tan irreemplazables durante los próximos milenios. Como cometas lanzados desde la superficie de Marte, los transportes imperiales huyeron hacia los cielos. Las naves astartes y del ejército imperial se empujaban en el cielo en su prisa por abandonar el mundo carmesí. Pero la misión tuvo éxito, y los leales astartes habían obtenido un gran número de modelos nuevos de servo armadura en preparación para la próxima campaña contra Terra por parte de las legiones traidoras de Horus. Empezamos en la ignorancia, liberando una guerra que no entendíamos contra armas que nunca habíamos soñado que existieran. No estábamos preparados, éramos vulnerables, éramos débiles. En esos primeros momentos, nuestros enemigos nos dieron fuerza, la fuerza para vivir, levantarse de los campos ensangrentados, seguir adelante, pero no creer. Todo esto es nuestra hora, y no lo era antes. Sigismund, primer capitán, legión astartes de los espullos imperiales. Palabras dichas a los templarios en la primera puerta a Terra. Al final de la regia de Horus, durante el asedio de Terra, Sigismund fue elegido para servir como el primer paladín del emperador. Seleccionado personalmente por el propio Rogaldorn, Sigismund recibió el gran honor de servir como campeón personal del señor de la humanidad. Aunque se veía abrumado por el honor, sólo le inquietaba una cosa. Le parecía incorrecto oscurecer los colores sagrados de su legión. El reclusiarca de los puños imperiales, que otorgó las bendiciones sagradas a su armadura y equipo de guerra, le dijo al hermano Sigismund que no temiera, ya que el mismo Dorne había ordenado que así fuera. La heráldica de Sigismund se cambió a negro para mostrar que sirvió directamente al emperador, al igual que el reclusiarca y sus compañeros capellanes. Como tal, había sido señalado a la vista del emperador. Tranquilizado, Sigismund caminó a través de las escenas desgarradas por la guerra de la carnicería, del infierno en la tierra, desafiando a todos y cada uno de los campeones del caos en combate singular, así como cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Cuando Rogaldorn acompañó a la emperadoria Sanguinius en el abordaje de la nave insignia de Horus, la espíritu vengativo, dejó atrás a la mayoría de sus puños imperiales para ocuparse de la defensa del palacio imperial. Sigismund se quedó atrás para liderar la fuerza terrestre imperial contra las legiones traidoras, hasta que Don regresó. Desde entonces, el capítulo de los templarios negros ha continuado honrando a Sigismund manteniendo la práctica de nombrar un paladín del emperador. Llevas la voluntad del emperador con tu antorcha. Con ella, destruyes las sombras. Versos de Sigismund, libro 104, verso 1. Durante la segunda fundación, momento en que por decreto del códex astartes del primarca de la decimotercera, Robote Guilliman, todas las legiones astartes debían dividirse en capítulos de mil legionarios, el campeón Sigismund, primer capitán de la legión de los puños imperiales, fue elegido por su primarca como el primer gran mariscal del recién creado capítulo de los templarios negros. El capítulo tomó sobre sí la panopria en blanco y negro de la heráldica personal de Sigismund en el asedio de Terra. Elegido como el paladín de Terra, el campeón del emperador, por su ferviente fe en su señor y por su eterna devoción por la humanidad, esos celosos guerreros que se convirtieron en templarios negros buscaron emular el heroico ejemplo de su antiguo primer capitán. Al ver la lucha que acosaba las legiones astartes durante los días de la segunda fundación, Sigismund decidió que se necesitaba un gesto de fe suprema. Como gran mariscal de los templarios negros, Sigismund hizo un gran juramento de que, al dejar Terra, demostraría su lealtad sin descansar nunca en el cumplimiento de sus deberes contra los enemigos del emperador. Es un juramento que todos los grandes mariscales subsiguientes han renovado, y así dio comienzo la mayor y más larga cruzada imperial de la historia de la humanidad, una cruzada que ha continuado ininterrumpidamente durante 10.000 años terrestres. En el año 781 del milenio 31, 5 siglos estándar después de su retirada de Terra, Ezekiel Abaddon, ahora el señor de la guerra del caos conocido como Abaddon el saqueador, regresó al espacio imperial al frente de una hueste de traidores y demonios. Fue el primer encuentro del imperio con la recién nombrada legión negra, y el regreso de un enemigo brutal y inférrimo que muchos querían perdido en el cementerio de la historia. Esta fue la primera de las trece infames cruzadas negras. Desde la gran purga, Abaddon había permanecido dentro del ojo del terror, reconstruyendo la legión negra como un reflejo vengativo de su antigua gloria. Por fin, su legión y los demás traidores regresaron al espacio material, el primer capítulo de su larga guerra contra el emperador listo para ser escrito en la sangre de los mundos imperiales. Los nuevos regentes del imperio, los altos señores de Terra, no esperaban al regreso de las legiones traidoras, por lo que no estaban preparados para enfrentarse a ellas, pero no todos los sirvientes del emperador habían olvidado a sus hijos descarriados. Durante esta primera incursión en el espacio imperial, Abaddon se enfrentó al antiguo templario Sigismund, el gran mariscal del capítulo de los templarios negros. En ese momento, Sigismund era un veterano de más de mil años estándar. La edad lo había devastado, y sin embargo, todavía ardía su vigor. Era demasiado terco para morir sin acabar con las vidas de sus enemigos juramentados primero. Lo demostró cuando Abaddon y su partida de guerra abordaron el buque insignia de Sigismund, el Cruzado Eterno, desatando una batalla donde decenas de miembros de la legión negra murieron en su intento de reclamar la cabeza del gran mariscal. Finalmente, Abaddon en persona encontró a Sigismund y sus hermanos de armas luchando dentro de una gran cámara, y todos los guerreros se detuvieron y reunieron al lado de sus líderes cuando el señor de la legión negra se acercó al gran mariscal de los templarios negros. Sin embargo, en lugar de sacar sus armas, Abaddon habló con amabilidad a un enemigo al que había respetado durante mucho tiempo, y le suplicó apasionadamente a Sigismund que abriera los ojos a la causa de los traidores. Insistió en que el imperio pertenecía por derecho a las legiones de marines espaciales que se habían desangrado y que habían muerto para construirlo durante la gran cruzada, y que Sigismund debería unirse a ellos para recuperarlo del emperador cadáver. Sin embargo, Sigismund se opuso a esto, afirmando que al comenzar la regia de Horus y casi destruir el imperio, Abaddon y sus compañeros traidores rompieron el juramento, lo que demostró que no se habían preocupado por el imperio que habían construido. Sigismund informó entonces a Abaddon de que había buscado al exprimer capitán mientras terra ardía en los fuegos de la regia de Horus, buscándolo día y noche. Siempre hombres menores habían bloqueado su camino, siempre morían para que él viviera. También le dijo a Abaddon que nunca había dejado de buscarlo, no durante todos los largos años. Con eso, ambos sacaron sus armas, pero Sigismund no empuñó la espada de los grandes mariscales, y en su lugar, desenvainó su espada negra. La espada de los grandes mariscales fue luego entregada a uno de los hermanos de armas de Sigismund, quien rápidamente abandonó la cámara cuando Sigismund y Abaddon comenzaron su duelo. Lo que siguió fue una feroz batalla entre dos oponentes muy experimentados, en la que ninguno pudo tener una ventaja sobre el otro. Era como si Abaddon todavía estuviera en su mejor momento, debido al poco tiempo real que había pasado dentro del Ojo del Terror, a efectos de diferencias con el plano material. Pero las habilidades con la espada de Sigismund eran tan agudas como siempre. Eventualmente, sin embargo, la edad de Sigismund comenzó a trabajar en su contra, y comenzó a cansarse bajo el implacable asalto de Abaddon. Sabiendo que su vida estaba llegando a su fin, Sigismund le tendía una trampa a Abaddon alejándose del Señor de la Legión Negra. Abaddon pensó que esta era una oportunidad para poner fin a su duelo, y con arrogancia se apresuró a matar al Gran Mariscal, pero esto permitió a Sigismund asestar un golpe que dejó la espada negra enterrada en el pecho de Abaddon. Sin embargo, al hacerlo, dejó a Sigismund indefenso, y Abaddon tomó represalias con un golpe de la gara de Horus que cortó la Gran Mariscal en dos. Sin embargo, a pesar de esta horrible herida, Sigismund todavía se aferraba a la vida cuando Abaddon se arrodilló junto al paladín, mientras apretaba su pecho desgarrado. Abaddon le dijo amablemente a su viejo enemigo que lamentaba tener que matar al Gran Mariscal, pero que al menos ahora Sigismund finalmente podría descansar. Sigismund respondió por su parte no con un juramento al emperador o al credo de su capítulo, sino que usó el último aliento de vida para arrepender al señor de la Legión Negra. Morirás como murió tu debilucho padre, sin alma, sin honor, llorequeando, avergonzado. Con eso murió Sigismund, primer capitán de los puyos imperiales y Gran Mariscal de los Templarios Negros. Posteriormente, la partida de guerra de Abaddon llegó a su líder mortalmente herido y a Gran Mariscal asesinado, antes de evacuar rápidamente la Cruzada Eterno, ya que otro de los enemigos de la Legión había entrado en batalla durante su abordaje. El Lord Hechicero Thaggurs Darabek, principal rival de Abaddon para reclamar el título de Nuevos Señores de la Guerra del Caos, había perseguido a la Legión Negra fuera del Ojo del Terror, y su partida de guerra había comenzado a atacar su flota. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, la marea cambió a favor de la Legión Negra, obligaron a la flota de los Templarios Negros a escapar a la disformidad, y Darabek murió mientras abordaba el espíritu vengativo, lo que provocó que su partida de guerra dejara de atacar a la Legión Negra. En cuanto al propio Abaddon, aunque recibió el mejor cuidado que poseía la Legión Negra, apenas sobrevivió la herida que le infligió Sigismund, y conservaría para siempre la cicatriz que éste le dejó, como muestra de respeto por el Gran Mariscal. Antes de que la Legión Negra abandonase la Puerta de Cadia para comenzar su Cruzada Negra, se prepararon para enviar una declaración de guerra a los Altos Señores del Imperio. Sigismund llevaría este mensaje, y su cadáver y espada negra fueron colocados respetuosamente en una nave capturada de los Templarios Negros, la Voto Valeroso, cuyos bancos de datos estaban llenos de información, transmisiones e imágenes grabadas de la Primera Batalla de Cadia. Mientras la Voto Valeroso estaba preparada para ser enviada en su largo viaje a Terra, Abaddon hizo que uno de sus hechiceros grabase unas simples palabras en la Espada Negra de Sigismund. El envío del cuerpo y del arma de Sigismund serviría como breve mensaje para Abaddon declarando el comienzo de la larga guerra de los herejes astartes contra los sirvientes del emperador. Las palabras grabadas en la Espada Negra de Sigismund rezaban. Hemos vuelto. Una vez terminado el relato de su vida, vamos a hablar de la apariencia del equipo de batalla que vestía a Sigismund en sus grandes combates. Sigismund era un astartes robusto y fornido, su cabello rubio oscuro con un rostro patricio que reflejaba las mismas líneas austeras que su primarca, Rogaldorn. Su rostro solo estaba estropeado por una cicatriz debajo de su ojo derecho que le bajaba por la mejilla hasta la línea de la mandíbula. Sus ojos tenían un color azul zafiro brillante que hacía juego con el color del océano. Se le solía describir con un rostro que, citando textualmente, podría haber sido hermoso, pero la guerra y la ingeniería genética lo tallaron con un fin diferente. En cuanto a su equipo, en primer lugar voy a mencionar la armadura de artífice. Como detalle importante, ésta llevaba el raptor imperialis en la rodilla de su armadura, lo que indicaba que luchó junto al propio emperador. Esta armadura estaba decorada con el halo de hierro e iba acompañada de sus armas, una pistola Volter artesanal y granadas de fragmentación y crack. Pero lo más importante, el auténtico sello del gran maestre de los claros negros era su legendaria espada, la espada negra. Una hoja cuyo modelo de procedencia es desconocido y que tomó la forma de una antigua hoja de metal negro sin brillo empuñada a dos manos. Se dice que la espada negra podía cortar piedra y metal sin esfuerzo y sin estopear la hoja. Pero en manos de un guerrero como Sigismund, la espada era mortal más allá de lo creíble y un sinnúmero tanto de señores de la guerra alienígenas como de guerreros poderosos de todo tipo, cayeron ante ella. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, este programa número 89, hablando de Sigismund, el paladín del emperador. Ya os había hablado con anterioridad de los puños imperiales, también de los templarios negros, pero quería retomar este tipo de programa enfocado a un personaje en concreto, como el que ya hice en su día sobre Nazaniel Garro, por ejemplo. Van a venir más, algún día hablaremos de Ariman, hablaremos de Dikarn, hablaremos de muchos personajes que se merecen un programa propio, aunque sea un poco más pequeño que otros programas que hago, pero igualmente apetecible. Espero que lo hayáis disfrutado. Como ya sabéis, esto es la Biblioteca de Tisca, que podéis escuchar en Spreaker Radio, iTunes, Evox, Spotify, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Adip, Podchaser y la Biblioteca. Y también tengo mis redes sociales. Facebook.com barra la Biblioteca de Tisca. En X, el usuario arroba Biblioteca Tisca. Y en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Gracias, como siempre, a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, http2.2.s.wakammer40k.wikia.com, además de que contáis también con la aplicación gratuita para móvil y tableta. Extrañamente he podido usar información útil de Lexicanum, que es una fuente que miro con mucho cuidadito porque hay un poco de todo allí, ¿vale? Es navegar entre aguas muy turbias. Pero sí me ha servido para encontrar los primeros compases de nuestro personaje. Todo lo acontecido en su batalla contra los reyes cadáver, etcétera, ¿no? Lo he podido encontrar allí, está bastante ordenad y lo he podido utilizar. Aunque siempre, por supuesto, es mejor consultar las fuentes oficiales. Gracias también a los artistas que dan bandas honor a mis programas, que visten todo esto de gala, todos ellos publicando su trabajo en llamendo.com de forma libre. Hoy he elegido para el leitmotiv de los puños imperiales, aunque habéis escuchado el Processors of the Throne, ¿no? Que es el que había elegido para Rogaldorm. Lo habéis escuchado en su versión normal y en su versión de acción. El leitmotiv que he elegido para Sigismund es el tema Chevalier, ¿eh? Del álbum, de un álbum, bueno, es un single realmente, de Greg Wallurn, el gran Greg Wallurn, como siempre, acompañándonos. Y habéis escuchado algunos temas que he recuperado de programas muy antiguos, sobre todo programas en los que hablaba, pues, del imperio en sí, ¿no? Y que eran, pues, del gran Carlos Estella, también un artistazo. Gracias por darnos esta música épica que nos sirve para vestir estos relatos. Como recomendación de hoy, pues, obviamente voy a recomendar la novela de Sigismund, Sigismund the Eternal Crusader, novela de John French, publicada en 2022. Os aconsejo, de hecho, las novelas de John French porque ilvana muy bien lo que es la acción con los pensamientos propios de los personajes y los diálogos. Creo que es uno de los autores más equilibrados de la Black Library. Sí que es verdad que Dan Arnett tiene la batuta cuando se trata de batallas, ¿vale? Ahí no hay rival. El escritor de diarios bélicos realmente pues es Dan Arnett. Y quizá cuando se trata de diálogos, de giritos, de cosas un poco más profundas, tienes a Graham McNeil, ¿no? Que ha hecho, pues, algunos de los giros más importantes de la saga de la iglesia de Horus. Pero John French, como digo, me parece un autor muy equilibrado, que merece mucho la pena leer. Y paso ya a leer los comentarios de mis canales. Empezando por Facebook, Jesús García dice, lo he disfrutado escuchándolo mucho como los anteriores 87. Estoy deseando que hables de La Legión Negra, mi favorita, aunque sé que todavía queda mucho. Lupercal, un saludo desde Madrid, Gambliotecario Helios. Pues sí queda mucho, porque La Legión Negra va a ser la última legión de la que voy a hablar. O sea, antes me queda hablar de Guerreros de Hierro, que será el próximo programa. Al siguiente van a venir los salamandras, con lo cual voy a poder saldar una deuda que lleva acumulada de hace muchos años. Y después ya en la siguiente década de programas tendrán que venir los más. No sé si recuperaré las votaciones antiguas o quizá la vuelva a hacer. Pero por la parte leal nos queda todavía hablar de Ferros Manos y los Manos de Hierro. Nos queda hablar de Yagatai Khan y los cicatrices blancas. Y nos quedaría por el bando traidor hablar de los portadores de la palabra y también hablar de los hijos de Horus. Bueno, primero lobos lunares, después hijos de Horus y finalmente Legión Negra, que yo creo que estos van a ser tranquilamente ellos solos dos o incluso tres programas, según cómo se plantee la cosa. Jorge Rodrigo Villalba dice, Helios, saludos desde Paraguay. Viajo 550 kilómetros a la semana para ir a enseñar y desde hace unos meses descubrí tu canal en Spotify. Ahora sos mi compañía en ese solitario viaje en el cual disfruto sobremanera aprendiendo sobre el futuro de la humanidad. Soy un tricker fanático, por lo que más bien estoy acostumbrado a futuros optimistas. Pero Warhammer 40k me atrapó desde que años atrás conocí los Dawn of War. Me pone muy contento ver que estás activando de nuevo con los capítulos porque me quedan muchos años más por viajar antes de jubilarme y espero que tu compañía esté siempre durante estas horas. Fuerte abrazo desde el corazón de Sudamérica. Pues un abrazo para ti también Jorge Rodrigo, un abrazo a toda la gente que me escuchéis desde Paraguay y espero seguir aquí, seguir y si la cosa empeora pues que me pueda meter en un Dreadnought, pero con una antena de radio, que yo pueda seguir haciendo mis cosas. Gonzalo Rojas dice, un viaje corto para una tremenda historia. Gracias señor bibliotecario, ni el cambiante te iguala. ¿Qué posibilidad habría de que nos hablas de los demonios más relevantes de la indesformidad? Saludos desde Colombia. Pues tendría que repasar porque hice un programa de los primeros que hice que me gustó mucho sobre los demonios del caos, donde hablé de las cuatro facciones principales, los cuatro dioses ruinosos y hablé de sus dominios, sus demonios, etcétera, pero no recuerdo si hablé, si hice digamos un catálogo de lo que serían los demonios que hay, es decir, los rores azules, rosas, los agulladores, desangradores de corn, por supuesto, todos estos demonios. Tendría que mirarlo y si merece la pena, pues ahondar más en todo esto, a modo de, como cuando hice el árbol un poco genético de los tiranidos hace años atrás. Pasamos a X. Batred dice, saludos desde Colombia, cada vez más cerca el podcast de los salamandras, siempre esperando uno de tus programas para escuchar mientras concilia el sueño. No voy a pedirte ningún programa, pues sé que haces esto por amor a Warhammer, pero ojalá hables más de los amos de la noche. Bueno, por supuesto, los amos de la noche van a tener programas porque voy a tener que hablar de ellos, especialmente su primarca cuando hable de Vulcan, ¿no? Por sus encuentros, por supuesto, y tendré que hablar de ellos también más adelante cuando haga programas dedicados a la cruzada de tramas. Una batalla que, bueno, realmente es toda una campaña, la campaña de tramas, que envuelve ángeles oscuros y amos de la noche principalmente. Así que espero poder seguir haciendo estos programas grandes. Además, ya sabéis que yo siento debilidad por la religión de Horus y sobre todo por los primarcas, tanto a lares como traidores, así que estos programas tarde o temprano tienen que venir. Un saludo, por cierto, a ti, Bates, y a todos los que me escuchéis desde Colombia. Wolf Bonowar dice, ¡Qué alegría me has dado al final, bibliotecario! Llevamos años esperando a los salamandras. Vulcan vive y con la tradición que se les ha hecho en su trasfondo ahora son, sin duda, una de las religiones y primarcas más interesantes. Y Perturabo también, que no llore. Por supuesto, un abrazo también a Perturabo, que va a estar muy pronto en nuestro programa, ¿no? Peter Turbo, ¿no? Que he leído por ahí, que le ponen como nickname. Efectivamente, vienen prontito los salamandras. Tengo muchas ganas, aunque también mucho respeto por hacer este programa, porque sé que es de los más esperados que se ha hecho. Paso a YouTube. Astor13 dice, ¡Tu canal es una maravilla! Me acompaña en mi jornada laboral. Un abrazo desde la ciudad colmena de Facatativa, en el segmento colombianos. Pues un abrazo, no sé si lo he pronunciado bien, pero doname un abrazo a toda la gente que me escuchéis desde Colombia. Nelson André dice, ¡Hola, Helio! Un gusto escucharte desde Honduras. Te sigo desde hace dos años y he escuchado todos tus programas. ¿Para cuándo un programa de los trece altos señores de Terra? Pues tengo una serie de programas, lo que pasa es que no sé cómo hacerlos un poco más largos, porque tengo algunas cosas sueltas, por ejemplo, de la de tus arbites. Quiero también hablar, por supuesto, de las auxiliadoras. Quiero hablar un poco de todo esto, ¿no? Del oficio médicum, etcétera. Pero no sé cómo hacerlo. No sé si juntarlo todo y hacer una ruta un poco por distintos oficios o adeptus, parecido a lo que hice con los tipos de mundos del imperio y otros programas que he hecho esta década de programas. O si a lo mejor hago unos programas más cortitos como los de como los del oficio asesino rum. Pero me gusta más la primera opción, porque lo del oficio asesino rum fue una manera de poder sacar mínimamente algo de contenido mientras estaba terminando mi tesis doctoral. Y ahora tengo un poco más de tiempo y me gusta hacer programas un poco más largos como este o los anteriores. Yo creo que un relato deberían ser mínimo unos cuarenta minutos tranquilamente. Y si no, pues hacer unos programas un poco más seguidos, más cortos. No sé ya ver qué hago, pero queda apuntado por supuesto a hablar de los altos señores de Terra. Por ahora tenéis algo de información en el programa que hice sobre la era del imperio, que creo que es el décimo programa de nuestra biblioteca. Santiago Muñoz dice, hola Helios, aunque me suelen gustar tus puntos de vista, no puedo estar de acuerdo con tu visión de los primarcas. Vale que sean figuras casi míticas, que traerlos de vuelta puede romper un poco con este misticismo. Pero siendo francos, teniendo en cuenta que hay varios primarcas como Mortarion y Angron, que han hecho apariciones incluso antes de la vuelta de Gilliman, eso sin contar con la caída de Cadia, no sería muy balanceado que no hubiera algún tipo de carta para el imperio. Bueno, por supuesto cada uno tendrá su punto de vista. O sea, tú lo ves como una manera de equilibrar los bandos. Yo creo que cuarenta mil, a fin de cuentas, estamos asistiendo a la lenta y paulatina muerte del imperio. O sea, aguantando, pero asediado por todos lados. Y mi argumento, mi carta que suelo decir es que claro, de repente revivir un primarca es dar mucha esperanza al imperio. Algo que me parece va un poco contra la natura con la meditación Grindar que hay. Esto pega más en la fantasía épica de Elegía de Horus u otras épocas, ¿no? Que como digo son un poco el Clone Wars de aquí, ¿no? Para hacernos a la idea, ¿no? Con un montonazo de Jedi por allá. Pues es parecido. En el imperio, por ejemplo, en la era del imperio, en Star Wars no puede haber un montón de Jedi y un montón de héroes que tal, porque sería muy esperanzador. Y la idea es que tenemos un imperio que está, pues, digamos aplastando todo, ¿no? Bajo su puño. Pues aquí me parece que ocurre algo parecido. Pero bueno, como digo, para gustos colores tu opinión es perfectamente respetable y bien argumentada. Y cada uno lo verá de una forma distinta. Hay quien querrá que aparezca más del caos. Hay quien querrá que aparezcan imperiales. O de los dos. O ninguno. Así que, por supuesto, siempre da un buen debate, pero sin entrar en calores. De buen rollo. Juan Petersburgo dice Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, ahí daría para hacer un mini programa de hablar un poco de los distintos tipos de titanes, porque yo los mencioné por encima. Sobre todo los tres o cuatro típicos, ¿no? Empezando por los pequeñitos, los warhounds. Después subiendo a los rivers, los warlords. Y luego ya los imperatos, ¿no? Pero, por supuesto, hay más y se podría hacer un... No un programa tan extenso como de los tipos de dreadnought, pero se podría hacer algo, ¿eh? Un mini catálogo. Stigma X dice, una pequeña aclaración. Es mecanicum. El Aetus mecanicum surgió después de la elegía, así como el mecanicum oscuro. Tienes toda la razón. Perdona si en algún lapsus del programa anterior dije adeptos mecánicos antes de tiempo, pero esto es así. Es como dice muy bien Stigma X. Primero era el mecanicum, porque básicamente era el nombre del culto, y será pues ya después de los tiempos de la elegía cuando se va a rebautizar como una etapa imperial propiamente, ¿no? Eso sí, lo del mecanicum oscuro no está tan claro, yo creo. Porque ya se puede manejar, ¿no? En el cisma de Marte ¿cómo llamas salvando el treedor? Pues ya lo llamas mecánicum oscuro, ¿no? Pero bueno. Ginar ZipBG dice Mientras jugaba WoW, escuché los tres vídeos de los necrones. Gracias por hablar de ellos de manera entendible. Me ha hecho gracia esto. ¿Los demás cómo lo hacen? ¿Con unos y ceros? ¿O cómo va el tema? Por último, ciero con Evox. Oscar Martín dice El Game Bliotecari nos presenta un episodio de lo más interesante, y más de cara al próximo lanzamiento del nuevo Epic 30K, Legends Imperialis. ¡Ni me hables! O sea, tengo un hype con este juego de especialista que no os lo podéis ni imaginar. Fue un chasco para mí enorme que se retrasara su salida, porque además caía plenamente en mis vacaciones y no pude disfrutar de este juego mientras estaba de vacaciones pero bueno, se disfrutará igual mientras estemos trabajando, es lo que hay hay que servir al emperador y tengo muchas ganas y con lo último que estamos viendo, porque hemos visto por ejemplo ayer, vimos las las cajas nuevas, ¿no? de grandes batallones, donde podemos tener pues una compañía entera, un grupo entero de titanes, también caballeros no sé, está muy interesante, tengo muchas ganas de esto, y además me voy a dejar un riñón porque voy a coger de todo escenografía, opciones, etcétera está clodísimo, es terrible esto de la droga se sale, del plástico no Ian dice gracias al jefe bibliotecario por otro hermoso capítulo ¿podrías mandar un saludo a mis hermanos de batalla de I Love Sharks? pues por supuesto, Ian, un saludo para ti y también para tus hermanos de batalla de I Love Sharks de vuestro bibliotecario jefe, Helios en la biblioteca de Tisca J Nomás dice yo creo que Bastor sería el dios perfecto para Perturabo pues por afinidad con la parte de máquinas opino que sí pero lo veremos en el próximo programa que Perturabo tiene el mérito de ascender a Primarka Demonio con el favor de los cuatro dioses del caos ya sabéis que los dioses del caos suelen elegir un campeón y con mucho cuidadito de darle marcas o favores a un campeón que digamos es compartido entre otros dioses y Perturabo sirve al caos indivisible al caos absoluto con lo cual no hay que desmerecer el mérito de este señor que tendría afinidad con Bastor por supuesto pero bueno ahí está el tema lo veremos en el próximo programa Magnus Atreides dice estupendo programa y un placer tenerte de vuelta más a menudo el juego de titanes está entretenido el modo campaña mola pero es cortito cuando pasas a la campaña del caos es un pestiño se juega de una sentada saludos pues aquí hacía referencia a una pregunta que lancé en el programa anterior que era ¿qué tal estaba el juego de Adeptus Titanicus Dominus juego que estaba en Steam ya no está en la tienda no sé si se puede conseguir en GOG o a lo mejor en Humble Bundle o en otras plataformas pero yo me hice con él hace tiempo y no lo había probado pues bien cabe decir que ayer lo empecé siguiendo las recomendaciones de Magnus Atreides y efectivamente o sea me pasaron 4 horas que no me di ni cuenta yo hoy he terminado con otras 3 lo que me faltaba de la campaña la campaña efectivamente es cortita unas 6-7 horas me habrá durado no he entrado mucho en el modo escaramuza pero bueno están las escaramuza modos desafío demás no sé juego entretenido no es un juego de notable es un juego que está bien para echar unas tardes pero si lo podéis conseguir a un buen precio y os mola el tema de Titanes pues mira no está mal para pasar el rato es sencillo de aprender y cortito de jugar pero entretenido y por último un anónimo que dice hola espectacular la batalla de Isban 3 pero tengo una duda si Loken alias Cerberus que sobrevió al último bombardeo se dedicó a cazar a los previentes leales pues no hasta donde me consta cuando Loken digamos pierde bueno su memoria se fragmenta y se convierte en esta entidad llamada Cerberus tras la batalla de Isban 3 lo que se dedica es a cazar a todos los supervivientes traidores que quedan en Isban pensando que es el último Astartes leal vivo en la galaxia entonces por lo que yo sé no se enfrenta a supervivientes leales yo diría que solo caza a los traidores y espero que aunque fuera una bestia enajenada luchando todavía tuviera un poco de sentido común a la hora de identificar a sus blancos espero que sí sí que es verdad que hay un enfrentamiento con él cuando nace en el garro pues lo encuentra digamos y lo va a unir para ser parte de la recién fundada o a punto de fundarse Inquisición pero tanto como que fuera cazando a los leales pues no me parece creo que no que cazaba exclusivamente a los traidores bueno no me enrollo más ya sabéis que me gusta dedicarme que sea un cuartito de hora a vuestros comentarios los leo todos y algunos de ellos ya sabéis que los contesto por aquí o directamente en las propias notificaciones de las redes donde no los dejáis recuerdo que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y organizando partidas de videojuegos de Warhammer 40.000 y anuncio o recuerdo que tenemos un canal de Discord llamado Bibliotecarios de Terra encontraréis el enlace en la descripción de mis últimos vídeos os podéis unir el objetivo es unir digamos un poco comunidades es un Discord que si bien a nivel organizativo no va a tener mucho más movimiento pues sigue ahí para que quiera interactuar con miembros de otras comunidades de Discord ahí hay gente grande como por ejemplo Project McCrash está también Rincón de Marco está también por supuesto Crazy Jewel que ya sabéis que es el avatar de la unificación siempre luchando por tratar de unificar una comunidad que por lo visto parece que está fragmentada y que va a costar siempre va a costar un poquito pero bueno lo interesante al final es siempre tener buen rollo disfrutar de este hobby en todas sus aristas como digo siempre y preparaos porque he hecho la biblioteca por hoy pero voy a volver espero pronto con un programa muy 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 grande hablando de Perturabo y de los guerreros de hierro hasta la próxima rodilla gracias por escucharme y que el emperador os proteja y que el emperador no hay que la vírg B